Facebook desactivó temporalmente la herramienta Vercomólogo de que revelara que 50 millones de sus cuentas fueron hackeadas. Según Facebook, los piratas informáticos explotaron una vulnerabilidad en el código de la plataforma que afectó al modo Vercomó, una habilidad que permita a los usuarios ver su perfil como si fuesen otra gente. Esto les permitió apoderarse de información, que podría haber sido usada por terceros, para conectarse a las cuentas de los internautas afectados, aunque la empresa todavía no sabe si eso es algo que los hackers llegaron a hacer. Puedes leer, impactantes videos muestran como tsunami golpeó a Indonesia tras terremoto en un comunicado. El gigante de las redes sociales dijo que sus ingenieros encontraron el problema de seguridad el pasado martes, y que la compañía está tratando el asunto de forma extremadamente seria, aunque la investigación está aún en su fase inicial. Desconexión inmediata de cuentas entre las medidas adoptadas por la compañía para responder al ataque. Se procedió a la desconexión inmediata de todas aquellas cuentas afectadas que tenían activada la opción de conectarse a Facebook sin necesidad de introducir el nombre de usuario y la contraseña. Entérate, Carmen Aristegui regresa a la radio, esta es la hora y estación de su nuevo noticiero, es decir, que aquellos usuarios que solían acceder a la red social directamente desde su aplicación para móviles o desde el ordenador, y que conservaban sus claves de acceso guardadas directamente en la red deberán introducirlas de forma manual si quieren volver a conectarse. ¡Gracias!